Por fin, mi amor, te tengo aquí, enfrente de mí Dueña de mi mundo, ahora puedo admirar tu hermosa piel Qué suave, estás temblando Mi nación, estás llena de amor, tu inocencia se trasluce Ya lo sé, lo veo por encima, el miedo te domina Por ser la primera vez, por eso me hace Que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte, tan solo tocarte por primera vez Déjame abrazarte, poder amarte como siempre lo soñé